Yo, chat Cuánto tiempo mi chat Oye Azai, muchas gracias por el Prime Cuánto tiempo Mi chat Tenemos que hablar, eh Tenemos que hablar, oye muchas gracias por las subs Voy a intentar agradecerlo pero Se me va a complicar, vale Porque obviamente tenemos que hablar, han pasado por cosas Sinceramente No puedo hacer stream Sin hablar del tema, lo sabe todo el mundo Me vais a estar preguntando mucho así que Me lo quito de encima, hablamos de esto Y vamos al siguiente tema ya rápido Y vamos a las flex, nos lo pasamos bien Hay que quitarse, esto es el mal trago Del stream, vale, pero a ver Creo que Os merecéis saber mi opinión un poco sobre el tema Y también debería de un poco hablar Así que a ver, hablemos O sea se queda totalmente olvidado ese tema Y ya está, vale Básicamente me llamo a un tweet Después de nosotros haber jugado contra T1 Y haber hecho Lo que yo considero el mayor ridículo histórico Hecho por Europa Prácticamente Porque Nos ganaron una partida en 16 minutos En plan Yo no sé que os parecerá a vosotros Pero Bajo mi punto de vista Es un Ridículo histórico Tremendo O sea es Es ridículo O sea es ridículo lo que hicimos Y eso Es innegable Y no os podéis imaginar Lo que me jode a mi decirlo Porque me da mucha vergüenza decir esto Y obviamente lo que me jode en su momento Actitud de un ganador Actitud de un perdedor Ambas imágenes reflejan el nivel de performance De ambos en la serie ¿Vale? El take O sea el take en si De actitud de un ganador Actitud de un perdedor No lo comparto O sea esto No creo que sea la actitud de un ganador Y esto no creo que sea la actitud de un perdedor ¿Vale? Ni mucho menos Pero he de decir una cosa He de decir una cosa Que yo entiendo De donde viene el tweet Y entiendo por donde va Y no creo que esté En plan equivocado ¿Vale? No creo que esté equivocado En cuanto a que Si yo pierdo Después de hacer un ridículo Lo último que voy a hacer yo Os lo digo Es reírme En plan Puedes literalmente Darme 4 mil millones de euros Que no voy ni a sonreír Porque acabo de dar pena O sea acabo de hacer el ridículo Ante millones de gente O sea acabo de hacer el ridículo Ante millones de gente A mí no me sale sonreír Y Yo lo siento Pero Realmente Los que son para mí Mis modelos a seguir ¿Vale? Los que son para mí Mis modelos a seguir No creo que lo hiciesen En plan Me pongo a pensar Literalmente en Michael Phelps Me pongo a pensar en Los mayores deportistas Michael Jordan Me pongo a pensar En cualquiera de estos Literalmente Ejemplos Que yo tengo a seguir Como deportistas O como atletas Profesionales Faker Toda esta gente ¿Vale? Que son Mis ejemplos Y yo no me los imagino Perdiendo Después de haber hecho Un ridículo Delante de tanta gente Esto es así ¿Vale? Entonces Yo entiendo De donde viene El tweet Y el por qué lo hace Y como competidor Yo no me reiría nunca ¿Vale? Y nunca lo haría Y no me sale Eso no quiere decir Que reírse esté mal O que reírse Demuestre muchas cosas ¿Vale? Yo no lo Consigo entender El cómo te puede salir Reírte Pero eso es Mi forma de ser O sea Mi forma de ser No me permite a mí entenderlo Y yo estaba Este problema Yo lo he tenido Muchas, muchas veces ¿Vale? De que Yo Me tomo muy mal La derrota O sea Para mí la derrota Es una hostia gordísima En plan O sea Yo cuando Acabo de perder Os lo digo muy en serio Quiero reventarle la cabeza A algo Porque Quiero destrozar algo Porque estoy jodido O sea Obviamente Acabo de perder Estoy jodidísimo Entonces No me sale reír Pero Si realmente Él Consigue como Reírse Y animar El Ambiente Del equipo Eso es un plus De cojones O sea Si él es capaz De hacer eso Eso es un plus De la hostia Que si realmente Él es capaz De hacer eso Y aunque Obviamente La derrota Él le ha jodido Una barbaridad Eso está claro Pero Si él es capaz De esa derrota Tomársela Con humor Pues Y a él Le va bien así A mí me da igual O sea Me alegro por él Yo no me voy a meter Con él Porque se ría Y a mí me la pela En plan Que se ría o no Pero yo he de decir Una cosa Yo no lo entiendo Y yo me imagino A los que para mí Son mis Ejemplos a seguir Y no creo que lo hiciesen Tampoco Y esto es mi forma De pensar Puedo estar totalmente Equivocado ¿Vale? Y os lo vuelvo a repetir Por favor No insultéis a Niski De verdad Los que insultéis a Niski Sois unos Sois una puta panda De gilipollas Ya está Lo voy a dejar así de claro No me ayudáis a mí en nada Insultando a mi compañero Eso es así de simple ¿Vale? Por favor No lo hagáis más Por favor Por favor Por favor No lo hagáis más Pero He de decir una cosa Yo no lo entiendo Cómo le puede salir reírse No me lo toma mal Ni mucho menos Ni pienso que sea Una actitud de perdedor Ni muchísimo menos Pero tampoco me imagino A mis mayores referentes Atletas Riendose No habría puesto Yo actitud de un ganador Actitud de un perdedor Yo lo habría formulado De una forma diferente No me parece Para nada Fuera de lugar Ese tuit O sea Creo que Sinceramente A ver Es que lo del perdedor Si que estás un poco ahí fomentando Eso no me parece muy bien Lo que pongas actitud de un perdedor Actitud de un ganador Yo quitaría eso Y en sí El tuit No me parece Ni siquiera Muy malo O sea ¿Vale? Me parece Que Lo que Lo que pasó De hecho O sea El cómo escaló este tuit Me parece lo realmente lamentable De hecho A quien yo voy a criticar De todo esto Es A los de Internacional Los de Internacional Que hicisteis una puta caza de brujas A Mellado Sois una puta escoria O sea Así simple En plan Estamos en un de estos Y estabais machacando A un tío Estabais machacando A un tío Que puso un puto tuit Cuando él estaba Literalmente dando su opinión Sin realmente faltar a nadie Porque no lo llamó gilipollas Le dijo Actitud de un ganador Actitud de un perdedor ¿Vale? Puedes estar en lo correcto O no Pero la gente Que le empezó a llamar Retrasado mental Y cosas así A Mellado Mellado está currando Como un hijo de puta Todos los días Para que este Puto ecosistema Avance ¿Y tú qué estás haciendo? Tú te estás tocando los cojones Siendo un puto coach De segunda Haciendo Ni Haciendo Literalmente nada Siendo un puto fracasado Y te vas a Twitter Y te pones a insultarle En plan Eres 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 mucho peor Que Mellado ¿Sabes? En plan Eres Pero basura Eres basura La gente que iba a insultar A Mellado Diciendo Es que es un puto Retrasado mental No sé qué En plan ¿Cuándo vamos a parar De que cada uno Se puede tomar la derrota Como quiera? Cada uno se puede tomar la derrota Como le salga de los cojones Claro que sí Pero él está dando una opinión Que ya os digo No creo que fuese La forma correcta de darla No creo que fuese La forma correcta Y entiendo que le haya caído Un poco Pero no creo que La que le haya caído A Mellado Sea merecida Ni mucho menos O sea creo que le cayó Una brutal O sea le cayó una Que no he visto yo Por Twitter En mucho tiempo No de hecho sí que la he visto La he visto A los típicos casos De estos que salen De en plan Cuando se le liquea De hecho ni siquiera O sea ¿Qué cojones? De hecho ni siquiera En el LOL Por ejemplo ¿Cuántos casos han salido De un tío Que es un puto pedófilo? Que literalmente Salen mensajes de estos Hablándole a menores Y el linchamiento No es ni la mitad De lo que le hicieron A Mellado Pero ni la mitad Del linchamiento Que le hicieron a Mellado Cuando hay Literalmente pedófilos Que o sea Salen liqueados De esto De ciertas personas Que son Alguien en la comunidad De LOL Y a la gente Se la suda Y el puto Mellado El único tweet Que ha puesto Es que esto le parece Una actitud de un ganador Y una actitud de un perdedor Ya está O sea Que ya te digo ¿Puedes estar más de acuerdo o no? Yo no creo que Lo que haya puesto Sean las formas de decirlo Ni mucho menos Tampoco me parece Que sea para tanto Y creo que La reacción de Niski Fue muy mala Como profesional Fue muy mala La reacción de Niski O sea Entiendo el porqué Tuvo esa reacción ¿Vale? Yo la entiendo Pero no la comparto Ni la puedo defender En ningún momento Porque la actitud Que tuvo Niski De Me está insultando Pues tu madre es una puta Toda la razón que tenías Porque tenías razón Te estaba metiendo mierda Un poco por la cara De actitud de un ganador De actitud de un perdedor O sea Era un poco de Ya te digo No eran las formas Tenías toda la razón del mundo Si lo haces bien Y literalmente Hablas bien Y lo estructuras Pero en el momento En el que dices Tu madre es una puta Has perdido toda la razón O sea Eso es una calentada Pero es una calentada Pero histórica En plan ¿Qué es eso? Y eso es un poco Mi opinión Repito una cosa Por favor No ayude Yo me llevo muy bien Con Niski Lo digo muy en serio ¿Vale? Ya os digo A mí realmente Que se ría después de esto Si a él eso le ayuda A tomarse la derrota mejor A mí me da igual O sea Literalmente No me importa Yo Lo personal No lo puedo hacer Porque no me sale Soy una persona diferente a él Eso está totalmente correcto Está totalmente bien No hay ningún problema con eso Repito Por favor No insultéis a Niski No llevéis este tema más Si lleváis este tema más Solo me vais a joder más a mí De lo que ya se me ha jodido Por favor Dejad el tema ¿Vale? Dejad el tema Y sé que eso suena un poco irónico Porque se lo estoy sacando yo el tema Pero creo que hacía falta Un poco que hablase del tema Porque si no No iba a estar a gusto Ni en el stream Ni nada Entonces Vamos a hablar de este tema Y ya esto Perdón Creo que ni la comunidad Ha reaccionado bien Ni la española Porque se le echó demasiada mierda a Niski Creo que la comunidad internacional Ha reaccionado muy jodidamente mal Con el linchamiento que se le hizo Creo que Mellado tuvo culpa Y creo que Niski tuvo culpa Creo que literalmente nadie lo hizo bien O sea De verdad lo pienso De verdad pienso que nadie lo hizo bien Y a todo esto Cuando todo esto pasó Yo lo que le dije a Niski es Niski Si quieres yo pongo un tweet Donde digo a los españoles Que frenen No creo que me vayan a hacer caso Porque Yo no soy el flautista de Amelín O sea Yo no tengo 20 ratas detrás mía O sea Yo pongo un tweet Y a vosotros os la pela O sea Los que queráis insultar a Niski Lo vais a seguir insultando O sea Desde cuándo os va a importar Lo que os diga yo En plan de No, no lo insultéis No creo que eso ayudase en nada Pero ni que lo pusiese yo Ni que lo pusiese Ibai Ni que lo pusiese nadie O sea Creo que decir por Twitter Algo así No tiene mucho efecto Al menos Mi forma de pensar ¿Vale? Entonces yo le dije Mira si tú quieres yo lo pongo Yo no creo que vaya a ser muy útil Pero si tú quieres yo lo pongo Y me dijo que no Que no hacía falta Entonces Sin más Pero de hecho Lo que yo recibí entonces Fueron Ah Tío En un día Pude recibir 30 meses de franceses Amenazándome de muerte Y llamándome hijo de puta Escoria de humana Por no defenderlo Y era en plan ¿Tú crees que yo puedo hacer algo? O sea Si yo hablo me va a caer a mí Y le va a caer a él ¿En qué momento que yo hable Va a hacer algo? O sea ¿Y en qué momento me estás Reclamando algo así? Tío En plan es como No entendí O sea no entendí Pero os lo prometo 30 putos se me des Entonces Ante toda esta situación Yo dije Mira Yo estoy aquí para competir A mí el Twitter me suda la polla Yo me voy a desinstalar Twitter Y voy a desaparecer Y ya estaría Entonces Eso es un poco El resumen No sé si me estoy dejando algo Espero que no Y por favor No voy a repetir Pero en plan Creo que han quedado todos los temas Bien claros De Pueden haber dos opiniones Dentro de un mismo equipo Y eso está totalmente correcto O sea yo puedo pensar Yo puedo reaccionar a la derrota De una forma Y Nisqy de otra Y no quiere decir que él sea un perdedor Y yo un ganador Eso no tiene nada que ver ¿Vale? Pero Lo dicho Luego ¿Qué más? Es que me quiero asegurarte que hablo bien de este tema Porque si no No quiero tener un hilo de un francés Diciendo que he insultado a Nisqy Y que se lea más por Twitter No quiero tener Yo que sé A 40 personas mañana Reviviendo este tema De verdad quiero sacar el tema bien ¿Sabes? O sea quiero sacar el tema bien Porque luego tenemos otro tema Y en ese sí que me voy a calentar Luego tenemos otro tema Que en ese sí que me voy a calentar Pero en este no me quiero calentar Porque No quiero De verdad Insisto No quiero Revivir este tema Y quiero O sea que Lo vuelvo a decir Yo y Nisqy Nos llevamos muy bien O sea creo que no he faltado a nadie Bueno sí un poco a los de Internacional Pero es que me parece que lo que hicieron Fue muy lamentable En plan la caza de brujas Que tuvieron con Mellado Cuando Repito No me pareció para tanto Es que encima también es una cosa Toda la caza de brujas Me dio un poco de rabia Porque venía de gente Que en plan Estaba como En mi opinión frustrada Con sus cargas Porque no han conseguido La mayoría muchas cosas Y están echándole mierda A un tío que Lo está haciendo de puta madre Como es Mellado Que Mellado se está currando O sea de hecho Algo que nadie puede negar Es que Mellado se está Tío se lo curro a un montón Por el LOL Y eso es innegable Entonces Crucificar a un tío Por una mini patinada Que haya tenido Me parece Morder tu propia mano O sea morder la mano Que te va a comer En parte ¿Vale? Que Mellado obviamente No ha de comer a nadie Y Mellado dentro del mundo del LOL Es un poco un mindundi Pero Me entendéis ¿No? Ya verás Es que algún Algún out of context Me encontraré O Espero no haber dejado así Nada en el aire Que no haya explicado bien O alguna movida Me da mucho miedo este tema Yo Este tema Ni siquiera sabía que era tanto drama ¿Vale? Pero básicamente Otra vez creo que Mellado Puso el tweet de ¿Cómo puede ser que la diferencia Sea tan grande? Y Mithy Contestó algo así como ¿Y tú qué sugieres? Y la gente se le echó encima a Mithy Diciendo ¿Cómo puede ser que un coaching staff Uy Que un coaching staff Esté preguntando esto A un caster No sé qué Y se empezó como a insultar mucho Al coaching staff europeo La gente saltó Y empezaron A la gente A decir ¿Cuáles eran los problemas Por los que Europa Estaba tan lejos de De Corea Y China Y os voy a decir algo Que va a sonar a Copium ¿Vale? Os voy a decir algo Que va a sonar muy a Copium Estamos lejos Y hay muchas cosas Que hacemos mal Y estamos muy lejos En cuanto a nivel ¿Vale? Pero no es algo insalvable O sea No es algo que Sea insalvable Os lo digo yo Que literalmente La partida de T1 Le sacábamos 7k de ventaja Y no pudimos ganar ¿Y por qué no pudimos ganar? De hecho ¿Cuál es el mayor problema Entre La mayor diferencia Entre Europa Y las regiones asiáticas? Y no es el early No es el late game No es el macro No es nada de eso Son las teamfights ¿Por qué os pensáis Que literalmente No hubo Un puto mapa Que pudiese ganar Prácticamente Europa? Porque daba igual Que sacásemos ventajas No sabíamos En plan Usar las teamfights O sea Si tú veías Cómo ellos ejecutaban La teamfight A cómo la ejecutábamos Nosotros Eran dos putos Mundos diferentes O sea Ellos todos tenían Un rol dentro De la teamfight Nosotros éramos 5 Pollos sin cabeza Y es el problema de Europa Que la gente no se para Pensar cuál es su función Dentro de esta partida Y yo el primero Que tengo que mejorar Muchísimo en ese aspecto Pero esa es la mayor Diferencia Las teamfights Porque os lo repito C9 estuvo En ventaja de oro Contra BLG En 2 o 3 partidas G2 le sacaba oro A A BLG También en algunas partidas Nosotros sacamos oro A T1 en la primera partida El ¿Quién más? Estaba Golden Guardians Creo que también En alguna A J de G En plan iba Geat en oro O sea El Ponerse a Geat No es el problema El macro No sé Obviamente ellos son mejores Pero tampoco es el mayor problema El mayor problema Son las teamfights O sea En las teamfights No podíamos ganar Una punta teamfight A ningún equipo asiático Porque son mil veces mejores Y eso sí Entonces Está lejos El nivel Sí No es insalvable Que lo diga yo Después de este puto ridículo Bueno Va a ser un poco copio Pero tío Yo lo voy a seguir intentando Y me voy a dejar la piel Para llegar al punto Donde Europa va a poder competir Con los equipos asiáticos Y mira No sé si lo conseguir No sé si lo conseguirá o no Pero Me voy a dejar la piel Y Yo lo voy a intentar con todo No creo O sea No creo que es insalvable Y ya os digo Se va a intentar Quentin puso un tweet Donde ponía No El problema No lo tiene O sea El problema son los jugadores Lo voy a buscar ¿Vale? Para no sacar Cosas de contexto Donde básicamente decía Que el El problema de la diferencia De nivel entre Corea Y Europa Son los jugadores A mi eso me calentó un poco ¿Vale? A mi eso me calentó un poco Voy a buscar el Siempre se atacan los estados Cuando la realidad es que El problema son los jugadores Seguimos y en el mundial repetimos Y Y por problema Sobre todo me refiero a actitud El mayor problema Somos los jugadores Totalmente de acuerdo 100% Al 100% estoy de acuerdo Pero no somos El problema Ni mucho O sea Ni el único problema Pero Y ni siquiera Tanta diferencia De Los otros dos Los otros problemas que tenemos O sea Los jugadores somos Tanto problema Como realmente Lo es el coaching staff De Europa Como realmente lo es Los Scouters De la LEC Como realmente Son las academias O sea Europa tiene tantos problemas Comparado a las más regiones A nivel estructural Que es heavy O sea El problema no son solo los jugadores Que estoy de acuerdo Que los jugadores son un problema Son uno de los problemas Pero Que coaching staff En Europa Es prácticamente útil O sea Te puedo decir dos Y Estoy siendo muy generoso Diciéndote dos Que yo sepa que son útiles O sea Si tú le preguntas A cualquier jugador Fuera de un ámbito De una entrevista Y donde no esté el coach Delante Yo te puedo decir O sea Yo me sé la respuesta Que te va a dar No te la voy a decir aquí Porque Todos los sabéis Pero la respuesta Que te van a decir De los coach No es buena No hay O sea Los coach De hecho La mayoría de coach En Europa Son unos bienqueda Con sus jugadores O sea Lo que hacen Es tratar bien Al que lleva El El bueno del equipo Por así decirlo Lo tratan bien Entonces Al día de mañana Cuando el equipo Se quiera quedar Con el jugador Ese jugador Va a decir A mí el coach Me cae bien Porque me ha dejado Hacer lo que me ha dado La gana En plan Me ha traído bocadillos Cuando yo le suelo pedir Coño O sea Es un chollo Estar con este tío Y entonces Obviamente Va a decir el otro Yo Hostias Pues es bueno el coach Entonces nos lo quedamos O sea El staff técnico De Europa Es un problema Enorme Pero enorme En plan Literalmente Hay muchísimo Coach florero Pero muchísimo Coach florero Que literalmente Su función Dentro de esto Es nefasta Y En leg Hay alguno que otro Pero en RL En RL Es raro que es bueno O sea En RL Es jodidamente raro El coach Que te ayuda de verdad O sea En RL Son todos unos Unos putos floreros De cuidado Yo una vez Habiéndome metido Con el staff técnico Os voy a decir otra cosa Los jugadores Somos Gran parte del problema En plan Los jugadores Somos unos conformistas Y somos unos mediocres O sea En el momento en el que Llegamos a la LEC Nos conformamos Y no queremos ir a más En plan Nos quedamos como En la mediocridad De que como la LEC Es lo más alto de Europa No aspiramos a más Cuando esto es lamentable Y luego hay gente En Asia Que se está echando 30 solo CUS O sea Perdón Que están trabajando 29 días al mes Y nos preguntamos ¿Por qué la diferencia Es tan grande? Pues como no va a ser grande Cuando estos tíos Trabajan 4 veces mejor Que nosotros Cuando esos tíos Están dispuestos A partirse la puta espalda Por la noche Y por la mañana Y nosotros no Pues obviamente Es que son mejores Pero es que Es obvio Me refiero Es que sería injusto Si no lo fuesen Entonces ¿Cuál es el problema De la diferencia? Son los jugadores Sí Es el coaching staff También Es él Los scouts de la LEC También Porque Os voy a decir Una cosa Que Melcet No esté en LEC Es triste de cojones O sea Es triste de cojones O sea Es lamentable O sea Os puedo decir Que Melcet Es top 3 Scouts de la LEC Y O sea Y me quedo corto Y me quedo corto ¿Y por qué Melcet no está en la LEC? Porque La gente Que ficha A los A los de otro equipo No tienen ni puta idea De LOL Pero ni puta idea Pero es que Ni putísima idea O sea No tienen ni zorra Entonces ¿Por qué seguían? Por las narrativas Que tiene la gente Entonces Si cierto jugador Tiene la narrativa De que es muy bueno Lo van a fichar a la LEC Porque La mayoría De estos De scouts No tienen ni idea Pues es que No tienen ni idea Entonces Si la narrativa Este tío Es que es bueno Vamos a hacerlo En los tryouts Si lo hace bien En los tryouts Pa' adentro Ya está Pa' adentro Pa' quién me voy a A buscar yo A los jugadores Voy a ir a Francia Los dos Los dos que hayan quedado primeros Os miro a vosotros O si hay uno En la posición Que lo haya hecho muy bien Venga Vamos a considerar a este Pero Es así tal cual O sea es que es así tal cual Ese es otro problema Y podría seguir con muchos problemas Que tiene Europa Comparado con otras regiones Y podría Es que os lo digo Podría seguir Entonces El único problema Son los jugadores No Es un Son un gran problema Los jugadores Comparado con los asiáticos Si Son los jugadores también También Y podría os digo Y podría seguir Mucho más O sea es que se puede flamear A mucha gente aquí Porque nadie se libra de culpa Nadie se libra de culpa Y yo el primero Yo el primero que no me libero de culpa Que podría haber hecho las cosas Literalmente mil veces mejor Desde que he empezado Y mucho más Vale Ya están habladas las dos polémicas Que quería hablar Ya me he quedado a gusto chicos He insultado a literalmente todo el mundo Mañana voy a estar en reddit Y me da igual Pero sinceramente Si estoy en reddit Porque he dado mi opinión Cuando la he intentado argumentar Y creo que En mi opinión No me falta razón He intentado No faltar el respeto A nadie En lo personal Si que obviamente He lanzado una crítica A Más o menos cosas Pero bueno No me parece que eso esté mal Espero no ser funado Ya veremos Como Como acaba el día de hoy Igual el día de hoy Acabo funado En el internacional Porque me he metido Con todos ellos Pues ya lo veremos Pero bueno Es mi opinión Igual Si me funan Porque mi opinión está Está mal Pues bueno Al menos aprenderé algo Pediré perdón Si es que de verdad La he patinado Y ya está Lo siento si he sido un coñazo Lo siento si me ha alargado mucho Lo siento si he faltado el respeto A alguien en individual No era mi intención Centrarme en alguien en individual Quería sobre todo Hacer una crítica un poco A colectivos Que yo creo que podría mejorar Y ha intentado ser un poco Lo más constructiva posible También un poco Desahogándome Así que perdóname chicos Hasta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!